Aleluya Este día es significativo para los creyentes La orden de fe es tomarse hoy No hay que razonar, pero sí actuar Muchas cosas se están cambiando, lo verás después Este día es significativo para los creyentes La orden de fe es tomarse hoy No hay que razonar, pero sí actuar Te lo estoy enviando a ti primero Tu momento es Este día es significativo para los creyentes La orden de fe es tomarse hoy No hay que razonar, pero sí actuar Muchas cosas se están cambiando, lo verás después Este día es significativo para los creyentes La orden de fe es tomarse hoy No hay que razonar, pero sí actuar Te lo estoy enviando a ti primero Tu momento es Lo verás, lo verás, sí Lo verás, lo verás, sí Tendrás testimonio que estoy derramando Vino sobre tu vida Tendrás testimonio que estoy derramando Vino sobre tu vida Sobe, sobe, sobe Ven a tomar tu lugar Sobe, sobe, sobe Ven a tomar tu lugar Ven a tomar tu lugar Ven a tomar tu lugar Lo verás, sí Tendrás testimonio que estoy derramando Vino sobre tu vida Lo verás, lo verás, sí Lo verás, lo verás, sí Sí, tendrás testimonio que estoy derramando, vino sobre tu vida, lo verás, lo verás, sí, lo verás, lo verás, sí, tendrás testimonio que estoy derramando, vino sobre tu vida, sube, 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 vino a tomar tu lugar, sube, 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 su Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.